Con una preferencia de 57.5%, la senadora del pan Xochitl Galvez fue la ganadora del segundo sondeo de opinión del Frente Amplio por México. En Yucatán, jóvenes revivieron el peligroso reto Knockout Challenge. Consiste en hacer presión en el pecho de una persona para que se desmaye por la falta de aire. En Ciudad de México, adultos mayores pueden llamar al asterisco 0311 o a Locatel para recibir orientación y canalización médica, jurídica, nutricional o psicológica. Un tigre de bengala de dos años de edad y 130 kilos de peso fue asegurado mientras merodeaba por calles de Tlaquepaque, Jalisco. Militares dieron un golpe de estado en Gabón, África. El presidente Ali Bongo, quien lleva 14 años en el poder, fue puesto en arresto domiciliario.